con sentación primero los pasos van a repitar los pasos del principio del repítalo ya está encendido con el cual de los pasos ya los pasos de la escuela el hijo que le den a esa manguerita y así fue que el carro era que me pillan hermanito como pero le faltó acelerar acelera 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 que ya se relajó los pasos que le faltaba pero que le faltaba que le faltaba yo le dije yo le dije que ustedes lo ponen suya mano que va a armar la primera no quiero de la primera ay maría anda bien perdida le voy a dar una pista solo por ser usted para que entre la velocidad que es lo que tiene que hacer según le dijeron allá acelerar acelera para que meta la velocidad para que entre la velocidad tiene que acelerar neutro no hay excusa cómo va a manejar un carro estándar y no va a meter el clutch señora como como entonces y siempre lo mete porque quiere meter velocidad y no mete el clutch y nunca ha soltado el clutch si lo hay ay que venido que lo suelte hoy lo suelto mal hoy meta tercera y ahora que están metiendo ahorita que metió y porque si se va a levantar deje tocar la llave si ya está encendido el carro una tamañada una tamañada una tamañada la segunda pero no se levanta imagínese si se siente en un accidente aquí me fui a golpear muy ardiendo el día muy ardiendo muy ardiendo a los chuchos y maris los crícoles que velocidad tiene ahorita neutro no 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 la van a hacer que que metió ahorita ahorita es que esta asi sentia yo en el micro quiere relajarse relajarse que la van a arrancar vamos a ver este carro esta pedregoso apure que estamos en el sol hombre el aire el aire el aire hasta el aire colisionado tenemos a esta chatarra no crea que no que metió ahorita que metió primero que metió ahorita estoy preguntando nomás deje lo que le pregunte no más hombre aquí abajo vamos a ir a parar a la presa por arriba ahí después del palo va a cruzar para allá para el freno pero es el acelerador pero él pero el freno el freno el freno el freno no olvides suelte frente un poquito atrás para atrás atrás pero no freno 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 todo está todo freno vamos a ir a parar los palos señora vaya porque de solta pues la aflicción y ahí vamos a parar la piscina para levantarse recto vaya y enciéndolo ahora de este lado y vamos a dar recto para el otro póngale recto para los otros para trabajar chiste a la derecha de 13 lo bien pero no acelera si no va a ir a matar a la hija quítate quítense quítense tiene que enderezarse para llave para allá tiene que irse y más el aire así que nos va a ir a matar y no le pide el freno porque aquí no llevo ni freno de mano para ponerlo yo así como que le está dando las puntadas a la tela para ella la señora a parar a ser que va a ir esta señora bájense mejor accidente seguro ahorita para la protección animal hay que bajarse pero yo también voy a bajar pero yo no hay más espérenme de esta sola mate de esta sola ay no 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 si se va a la cerca primera vez que hay que comer de robo ay 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 mira mira no no pero si se baja ya se va a ir hay quelio decíste al actвид dejalo para para 예 ya ya no solo busca con la tampenta pues puchicas no no soy mágica no soy mágica no soy mágica mire como frenō y iyoruz él ella se oder lo no podía frenar ella no podía la indicación la veía para arriba tiene que subir por esta por este lado aquí y allá arriba la vamos a esperar y cierto aquí queremos todos atrás para recibirla porque aquí le va a pagar la tela que tenemos papás somos fuertes lo que tenemos la llanta de freno si la llanta de freno en la llanta la llanta de freno ay no hay no va a subir para la vuelta para la vuelta y no no y ay no de maría anda sufriendo más pero mire la cara de la ley porque será pero pero antes de esto porque antes de esto si la acababa pero yo me voy a hacer aquí pero yo me voy a tirar si se vea que va para el barranco de mentiros me voy a dar y que pasa desde cuando te gusta opinar que era que te cae mal ay 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 me metí ya te vamos a poner también vamos a unas clases para él vamos a ver las recomendaciones de la alejandra primero señora y encuentro el neutro y después al tope y después para atrás ahora sí y para dónde va pues en lugar de me trata más nerviosa que a ver quién si está nerviosa y a la villa la fea ya la fue a ver se van a echar el carro desgraciado y allá me la perdí y vámonos y marín